El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Les presenta Saludo Motero Así, dos al pecho y uno arriba Es como me deben saludar siempre En la calle, en cualquier parte Y le agradezco a las personas que siempre Me permiten saludarlos porque Los reconozco cuando me hacen así, muy bien De una vez arranquemos Porque esto está, que arde La válida departamental de motocross ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó? Y fue cierto que ganó mi amigo Oscar Carrero Que después del accidente de Barranca Bremia Recuerdan ustedes el video Donde otra moto le pasó por encima Y le fracturó las piernas Cuando en una caída El muchacho se recuperó Y ya está bien ¿Qué dice la información? De nuevo rugieron los motores y las emociones De esta disciplina llena de vértigo, adrenalina y velocidad Los saltos y las piruetas de los pilotos Sobre estas poderosas máquinas Ofrecen un espectáculo muy vistoso Para la retina del público Que se volvió a aleitar con la fiebre y la pasión De estos velocípedos En donde sin lugar a dudas He experimentado Oscar Felipe Carrero Mantiene la hegemonía de la modalidad Y es un ídolo incluso para sus propios competidores Ya que tras una larga recuperación Por una grave lesión Demostró hoy en su reaparición Que no tiene rivales en el motocross santandereano Muy bien, gracias a Dios Llevo cuatro meses sin montar Y hace dos semanas estoy montando de nuevo Pero muy bien Aunque no estoy recuperado todavía al 100% Me siento muy bien Y esperemos que siga mejorando Medio centenar de usados Entrépidos pilotos Hombres y mujeres participaron De esta válida departamental La primera que se realiza desde el 2011 Por la falta de un escenario de mercado Pero apareció esta de la cristalina En la mesa de los santos Y bueno, eso es lo más importante Que el público esté contento Y que asista a estos eventos Detrás de estos eventos Hay mucho dinero que se mueve Para realizarlo Permisos, ambulancias y todo eso Y las respuestas del público Aparte de que la mesa es un buen sitio Para venir un fin de semana Podemos ver también motocross Pues la verdad me parece muy bueno Y un agradecimiento a las personas Que hicieron la pista Pues la verdad El solo hecho de estar la pista En la mesa de los santos Eso motiva más a la gente A que acompañen el motocross Y la verdad pues la gente Lo toma como un paseo Un paseo bonito Chévere El motocross volvió a rugir En territorio hormiguero Una actividad Con un gran número De adeptos y aficionados En la región Excelente la válida Departamental de motovelocidad Que mañana le contaré Más detalles Saludos para Vivi Castillo En San Rafael Y a su esposo A Yolima Pérez A Nini Joana Nieto A José Miguel Rodríguez El médico Miguel José Rodríguez Que nos está sintonizando Muchas gracias También saludamos A Moisés Delgado Que siempre nos está viendo Gisela García Gisela García dice Que con su esposo Están viéndolo En la meseta Baja de Girón Su esposo Beto Duarte Triana Que siempre nos está sintonizando Moisés Delgado Que nos manda muchos accidentes Y cosas Dice José Para comentarles Lo que estamos pasando A los conductores De transporte público En el norte Todos los días Hay atracos Ayer hubo un atraco A tres cuadras De un rector policial Que condució ferido gravemente Y la semana pasada Fue lo mismo Lamentable Porque aquí la policía No quiere hacer nada Definitivamente De los retenes Permanentes Para los conductores Para controlar a los ratas De conductores De servicio público Lamentable Pero siempre Los retenes Los hacen en salasalía En los barrios No cuando los conductores Llevan pasajeros Y no están Con el servicio De inteligencia De policías Encubiertos Para que le den bala De soñeros Que definitivamente No se puede seguir Permitiendo que haya Muchos atracos Mucho delito ¿Qué dicen los taxistas De Florida Blanca? ¿Qué dicen la información? Fracasaron en el paro Porque de siete De doce mil setecientos Seis taxis Que hay en Bucaramanga Solamente asistieron Cien Ah, los demás dicen No, es que estábamos Trabajando Es que estaba no sé qué Que tenía el carro varado Que estaba en pico y placa Tontos Después cuando le sigan Metiendo a los comparendos Ahí se iban a ladrar Y así iban a protestar Y uno le va a preguntar Pero usted que ladra Usted que chilla Cobarde Si usted ni siquiera El día que convocaron La protesta Fue a protestar O no fue así ¿Qué dijeron? Hacia las seis de la mañana El grupo de taxistas Se concentró en el puente De Provenza Y Papi Quiero Piña Con el propósito De iniciar el plan Tortuga En protesta Por la medida que establece Que la velocidad máxima En la que deben circular Es de 60 kilómetros Nos dice el alcalde Es que ustedes tienen Que movilizarse a 60 Porque ustedes llevan gente Entonces Nosotros llevamos gente Y los particulares ¿Quiénes son? Son extraterrestres Los piratas ¿Quiénes son? Mueven gente Y ellos se andan A 80 y a 90 Ocasionando un accidente Los conductores Del servicio público Avanzaron lentamente Por toda la autopisa Generando un gran caos vehicular Y si el alcalde No nos da una reunión Para que estudiemos esto A ver qué medidas Se van a tomar Se va a revocar ese contrato Entonces nosotros Próximamente Vamos a A programar Un paro indefinido A las 9 de la mañana Llegaron a la alcaldía De Florida Blanca En busca de soluciones No solo A eso se va a hablar Para todos Es para todos Los que van a ir Van a hablar sobre eso Para todos Claro Dos taxistas Que fueron multados Por sobrepasar El límite permitido Dicen que 60 kilómetros Es una velocidad Muy baja A 67 kilómetros por hora Cuando la demarcación En la autopista Está a 80 kilómetros por hora No dice Para Tasia A 60 No hay un aviso Que lo diga Es una velocidad Muy poquita Genera uno más Trancona A 60 kilómetros por hora Verde Dejala a 80 Luego de que Representantes del gremio Hablaron con funcionarios De la alcaldía Esta fue la solución Entonces el compromiso Desde que ellos Van a revisar lo de las fotomultas Estos componentes Que ahí se pronto Se van a caer Van a revisar lo de la velocidad Y entonces el señor alcalde En 15 días Se reúne con otros Con la superintendencia de puertos La regional de transporte Y los veedores Para esto Hacia las 11 de la mañana Los vehículos Fueron retirados Del parque principal De Florida Blanca Bueno Pero aquí La culpa De que no hubiera Casi taxistas En esa protesta Es directamente De dos señores Que se creen Dirigentes de taxistas Pero es para negociar Con los candidatos A consejo Y con los candidatos A la alcaldía Y sé que Por lo que estoy diciendo Me van a demandar Y todo Porque la costumbre De ellos Es demandar A todo el mundo A mí me han demandado Tantas veces Tanto será que Ya en la fiscalía No le reciben denuncias Contra José Velásquez ¿Por qué? Porque otra vez Usted Mostrando videitos Y programitas De José Velásquez ¿Por qué razón? Porque es que A los señores Como que no les gusta Que le digan la verdad Carmelo Guerrero Carmelo Guerrero Y el señor Carlos Rangel Son dos tipos Que dicen Que dirigentes De taxistas Llegan y convocan A protestas Y nunca va nadie Cuando convocan ellos Y cuando Ya la gente Está encaminada A ir La gente está Lebrestada Solamente le paran Bolas a mi amigo Campo Elías Gómez Que es un buen dirigente Pero los demás No Entonces Ellos dividen Porque van Y negocian Con el alcalde No sé qué más cosa Pero no a favor de ellos Del gremio Perdón Sino de ellos Tal vez porque Las respuestas nunca se ven Y por eso Creo que ustedes vieron Taxistas con problemas De partes Es como esos que vieron ¿Qué dicen los taxistas Los involucrados? Desde junio Es que aquí Buenas tardes Pues sí Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas ¿Pero cuadran eso o qué? ¿Cuadran eso? Sí, ¿por qué? Seguimos en impacto Esas cuestiones De los taxistas Son 7.206 taxis Y de 7.206 taxis Que inmediatamente Solamente van a salir 100 100 100 100 que 100 taxis Imposible Los demás Que están aculillados Sacan disculpas Siempre como los cobardes No, es que no fui Pero van a aprovecharse De las protestas Que hayan los taxistas Ojalá cuando les metan Un comparendo Por exceso de velocidad Ahí sí salgan a protestar Ahí sí salgan a decir Y los dirigentes Le puedan decir ¿Pero qué? Usted ni siquiera Lo vendía la protesta ¿Usted qué ladra? Chupe, aguante, cobarde ¿Para qué no salen? Eso es lo que hay que decirle A esos sinvergüenzas Usted mejor debe comprar moto Porque mire Cuando usted compra moto Usted va rápido Por todas partes ¿En dónde la hay que comprar? Aquí en la gran paridad Hay crédito Motos y motos Tu descuento Es la cilindrada Pero únicamente Esas motos Cómprela En motos y motos Motos sin cuota inicial Motos con SOAS gratis Motos con SOAS gratis Y además Motos con una facilidad De crédito increíble Motos y motos Te invita a hacer realidad El sueño de comprar motos Los miembros Los descuentos Se las dan todos En motos y motos Además les regalan el SOAS En el Bacarrera 27 Con calle 52 En Piedecuesta En la calle 6 con 11 En Los Santos Cerca del parque principal En Girón En El Poblado También en Bucaramanga Una cuadra abajo De la glorita Del parque de San Francisco Motos y motos Veamos lo que Lo que pasó En Piedecuesta En Piedecuesta Una pandillita de ñeritos Salía a hacer de las uñas En rumba pues La pandilla que se hace Llamar los Dráculas De Piedecuesta Salieron de Isquiarrumba Y en el camino Para tener para la rumba Atracaron a dos muchachos Los hirieron a cuchillo ¿Qué fue lo que ocurrió? El lamentable hecho Se presentó en el barrio Puerto Madero Piedecuesta Cuando los dos primos Estaban en la calle Y fueron agredidos Por una banda Que según un testigo Es conocida como Los Dráculas Pasa un grupo Como de 15 muchachos Que al parecer Le dicen los Dráculas Y empiezan a pelear Con Miguel Ángel Y Brian Según los familiares Que ellos no se conocen Un grupo Un parche Que llamamos nosotros Un parche Que salieron De Piedecuesta De rumba Y cuando iban pasando Cerca de una casa Pues quisieron Que le dieran traco Y que al parecer Trataron de quitarle El licor A los de las casas Y allí fue Donde se produjo Esta situación Lógicamente La policía nacional Ya tiene pues Identificados Casi todos los mismos De ese parche Quienes intervieron En esa riña Que son motivos De investigación Las víctimas Fueron identificadas Como Brian Schneider Alvarado 23 años Y Miguel Ángel Jerez Delgado De 18 Quienes fallecieron En un centro médico De Piedecuesta Brian Alcasa Correa Para una casa Pero ya traía Una herida en el pecho Y en el caso De Miguel Ángel Si lo cogieron Entre varios Y lo pusieron Para la espuñalada En el cuello En el sector De Puerto Madero Se inicia una riña Múltiple Se acude inmediatamente Tan pronto Le reportan A la policía De este caso Se presentan Heridos Los cuales fueron Trasladados Inmediatamente A los sextos Existenciales Y allí fallecen Dos de ellos Uno de los responsables Del doble homicidio Es un joven De 20 años Que se encuentra En la clínica La Foscal A causa de una herida Que recibió A la altura del corazón Estuvo en la riña Que produjo Las heridas A uno de los muertos Y está en este momento Siendo atendido En el centro Existencial Pero con seguridad Para dejarlo a disposición De la autoridad competente Dos nuevas muertes En riña Y asociadas Con la intolerancia Que sigue generando Tragedias En el área metropolitana Lamentable Lo de los muertos En Piedecuesta Esas pandillitas Señoritos Ahí es que darles También Para que aprendan A portarse bien Ahora más adelante Vamos a poner la página Denunchen los ñeros De su barrio Ciudad Bucaramanga Para que se den cuenta ¿Dónde usted debe Capacitarse Para evitar riñas? ¿O dónde puede mandar A sus hijos Para que sus hijos No se vuelvan ñeritos No se vuelvan delincuentes Pandilleros Ni nada? Hombre Que sean personas de bien Que sean personas productivas Que lo que usted invirtió En la crianza Por lo menos se vea Inviertales En una buena educación Pero como usted no tiene plata Para la universidad Yo le invito Que lo matricule Aquí en Centab La matrícula es gratis Acérquese ya mismo A Centab A la carrera 27 Número 2045 Llame a estos teléfonos 699-9911 O 632-4955 Para que estudie En la mañana En la tarde En la noche Cualquiera de estos cursos Reparación de motos De dos y cuatro tiempos La mecánica y la eléctrica La reparación De computadores portátiles Y de escritorio Reparación de celulares Y smartphones Instalación de cámaras De seguridad Lavadoras digitales Arreglo de nevelas Aires acondicionados Para que aprenda Mecánica automotriz Electricidad doméstica Para que aprenda También el manejo De maquinaria pesada Para que aprenda También la capacitación En altura La soldadura Y ornamentación Informática básica A las mujeres La bisutería La perfumería La instalación de redes En fin Todo lo que sea en Centab Vaya diga que va De parte de impacto De José Velázquez El defensor de los motociclistas Y allí con muchísimo gusto Le dan un super descuento Seguimos Mostrémosle ahora Después de la pausa Como en la vía Bucaramanga Barranca Bermija Se presentó Un accidente múltiple Estaban arreglando una vía Una Un camioncito Paró Haciendo le caso Al paletero Que estaba en la vía Una buseta Que llevaba pasajeros También paró Pero un desgraciado Que venía con un camión Quién sabe Venía hablando Por celular Quién sabe Qué pasaría De todas maneras Lo cierto Es que le pegó Por detrás A la buseta La buseta El camión Y lo hizo voltear Y además Un motociclista Que se estrelló Contra una pared En Barranca Bermeja Los constantes robos En el barrio Mejoras públicas Atracaron a una veterinaria Y también atacaron A otro residente En Cúcuta Una muchacha Jovencita Creo que de 19 años Se suicidó O la mataron Tiene que mirar Con quién es que salen Porque salieron Una rumbear Y la muchacha Quedó muerta En la puerta de la casa También En Ocaña Hubo Dos personas muertas Uno por accidente De tránsito Y otro asesinado En la vía Al Carmen de Ocaña Todo se lo va a mostrar Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 El mejor sabor en carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Amigo Conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Lista Ubicados en el Barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander El mejor sabor en carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Fit4 Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de Acondicionamiento Físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas En la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja se presentaron algunos accidentes Antes de eso vamos a mostrar el accidente primero ¿Cómo es posible que un conductor de un camión no haya visto que se detuvo una buseta que delante de la buseta había un camión y que delante del camión había un paletero porque estaban arreglando la vía? El tipo los estrelló a los tres, hizo voltear el camioncito que estaba adelante destruyó la buseta, además en Barranca Bermeja un accidente, un motociclista que se estrelló contra una pared ¿Qué fue lo que pasó? El primer accidente se registró en la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja después de que un furgón colisionó contra la parte trasera de una buseta de transporte público la cual a su vez impactó contra otro vehículo El conductor pues él estaba muy asustado porque no era capaz de salir y no eran capaces de sacarlo porque quedó en las latas de la camioneta de la buseta presionado Los vehículos estaban a la espera que les dieran paso dado que en ese tramo se está realizando una obra y solo hay paso a un carril siete personas resultaron heridas, entre ellas el controlador del tráfico Me encontraba estacionado en la parte de adelante esperando que hubiera vía y detrás estacionó una mía, la buseta de contra mandalena cuando sentí fue el golpe y no alcancé a ver nada porque el camión que venía detrás levantó al de la buseta y el de la buseta me levantó a mí y el carro me dio bote y no supe más nada hubo heridos y cosas, pérdidas materiales El segundo accidente se registró en el barrio Villarelis cuando un motociclista chocó de frente contra una vivienda Alcanzó a dar la curva a 100 kilómetros por hora pues eso dijeron los de la tránsito y se dieron duro contra el muro la moto alcanzó a pasar y se desnucó contra una viga que había ahí La víctima fue identificada como Juan de Jesús Gómez de 22 años de edad Grave la situación, ¿no? Primero lo del conductor del camión y luego lo del motociclista que iba como así en polo y se estrelló contra la pared que iba a quedar queda como una estampilla, dígame para que aprenda a ser responsable de correr Saludos para Octavio Rojas Díaz Alex Sierra Ramírez para Muebles Jim Jim, M&M, perdón, Brahimir Artila También para mi amigo en el barrio La Floresta mi amigo Albeiro Rueda Saludos motero También para su señora esposa y hermosa Zuley que nos está sintonizando Para mi amigo el pastor Julio Rojas de la iglesia Ciudad del Reino quien dice no te pierdas todo lo que nuestro señor ha preparado para nosotros este mes de abril Dios nos dijo que era un mes de aceleramiento sobrenatural ¿Tiene qué es? Tiene el jóvenes Él tuvo una muy buena conferencia para jóvenes y también quise invitarlo a hacer un ejercicio muy efectivo en cuanto a la fe hablar de cosas que no son como si fueran o sea yo creo por ejemplo yo creo que Dios me va a dar un hijo y estoy orando al señor para que me dé un hijo me estoy comportando serio estoy dedicado a mi esposa para que me dé un hijo el señor Dios Todopoderoso y con toda seguridad que Dios me lo va a dar así es lo que dice el pastor Julio Rojas que hagamos las cosas bien que pensemos y las cosas y hablar de las cosas como si lo fueran hablemos con fe declaremos la verdadera realidad que es lo que creemos y no lo que vemos gracias pastor Julio así va a ser saludo motero para todos en motos y motos usted puede comprar la moto diciendo que hay parte de impacto el defensor del motociclista le dan el SOAS gratis y además le dan descuentos en la gran feria del crédito motos y motos ¿en dónde pueden adquirir las motos? son motos 2, 4 tiempos pero la mayoría no en motos y motos no venden motos 4 tiempos perdón 2 tiempos solamente motos 4 tiempos motos sin cuota inicial con facilidades de crédito además de que sin cuota inicial le regalan el SOAT le descuentan el valor de las cilindradas y dicen que van a ir parte de impacto en la Kinko Fly la Agility también la Discovery la Boxer la ¿cómo es la Pulsar NS200? bueno todas las motos todas las motos en motos y motos ¿dónde las pueden conseguir? en la carrera 27 con calle 52 en Lebrija en la calle 12 con novena en Piedecuesta en la calle 11 con cesta frente al parque principal en Girón en la calle 45 con 26 en el barrio El Poblado y también en Bucaramanga en la carrera 20 con Boulevard Santander una cuadra abajo en la glorieta del parque de San Francisco motos y motos motos y motos diga que va de parte de impacto el defensor de los motociclistas los robos los atracos en el barrio de mejoras públicas o sea por el lado del mercado de FAN del antiguo mercado de FAN que es la calle 41 con carrera 32 cada rato hay ñeritos en moto atracadores se bajan aquí la moto se cuadran aquí y roban una cuadra antes o media cuadra antes salen corriendo y ya van armados y uno dice bueno si hay suficientes cámaras la policía tiene cámaras de vigilancia porque a los ñeritos que parquean a los tipos que parquean las motos por ahí porque no les caen con requisas porque no requisan a las viejas que son las que llevan las armas entre las pochecas o entre los cucos y van y se las entregan a los ñeros para que atraquen muchos atracos además del atraco a la veterinaria atracaron a otro muchacho cuando salía de su casa y le robaron el maletín no contentos con robarlo le metieron varias puñaladas en los brazos fue en una veterinaria de esta cuadra donde dos delincuentes robaron un perro buldó inglés avaluado en más de un millón de pesos llegó un cliente supuestamente a preguntar por un buldó le interesó volvió al siguiente día a mediodía y con un arma en compañía de otra persona amenazó a la niña y se llevó el perro pero además de robo este empleado de uno de los negocios del sector fue atracado en un intento por robarle 100 mil pesos salgo a las 7 y media a trabajar y venía caminando con el maletín y se me atravesaron dos muchachos y pidiéndome la cartera pidiéndome las cosas y yo no me dejé y sacaron una navaja y se me balanzaron se me balanzaron y me cortaron la mano la pierna y está acá también los comerciantes de este sector de Bucaramanga y concretamente quienes están ubicados en la carrera 32 con calle 38 denuncian que cada semana se registra un hecho delincuencial sin que la policía actúe para evitarlo en acrílico le robaron la planta al señor en diseños hicieron dos robos seguidos de mercancía aquí enfrente robaron una moto en el salón de belleza robaron un celular y han sido así en diferentes locales el sector es uno de los más concurridos de Bucaramanga y pese a la presencia de grandes almacenes como Jumbo la inseguridad reinante por falta de controles sí señor tiene usted toda la razón periodista William Ramírez falta de controles controles de la policía yo no sé por qué no patrullan allá hay un CAI en el barrio Cabecera y por qué no patrullan por qué los de cuadrante tampoco están pilas no están truchas grave o sea los policías están solo para ir a comer fresquito para verlos uno parado en las esquinas tomando gaseosa o realmente para estar requisando toda esa mano de ñeros que van en motos pequeñas buscando la oportunidad de atracar y las ñeras también las que se hacen que cuidan carros que cuidan todo esos también son los que le canta la zona de los ratas saludos para Dieguito Céspedes de Club Dintín para los amigos periodistas corresponsales de RCN Televisión Rocío Chica y Sergio Rueda también para Wilfredo y su esposa que nos están sintonizando para Álvaro Quique Delgado saludos motero Álvaro Quique y todos los muchachos que nos están viendo también para Mary Molina Heredia en la ciudad de Cartagena para Vitor Enrique Rueda Zapata también en la ciudad de Cartagena que nos están viendo en este momento María Anaya en el barrio María Anaya y su hija María María, mi hijada en el barrio Bellavista que nos está sintonizando también en Cúcuta no perdón vamos con la nota de Bucaramanga en Florida Blanca mejor en Florida Blanca los estudiantes y los padres de familia de un colegio están mamados con eso del pico y clase ¿qué es eso? que un día reciben clases unos y otro día reciben clases otros o sea la educación que están recibiendo es mediocre esa medias ahora los muchachos que se están preparando para las pruebas del IFES con toda seguridad que no van a tener buenos resultados porque no les han enseñado todo lo que ya deberían saber para las pruebas del IFES por eso hubo una protesta de los padres de familia y los estudiantes y yo lo apoyo y ojalá el alcalde Carlos Roberto Águila que no es culpa de él le pare bolas a esta situación desde junio del año pasado los estudiantes del colegio José Antonio Galán han implementado el sistema de pico y clase por una obra que se adelanta en este centro educativo los del grado 11 hemos venido presentando muchas 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 dificultades en lo de la cuestión del IFES los padres de familia cansados de la situación decidieron salir a reclamar la culminación de la obra con la problemática que tiene el colegio la escolarización de los muchachos el pico y placa que no solamente está afectando a los muchachos el pico y clase perdón no tanto a los muchachos sino también ya está afectando a los hogares en sí de cada muchacho esta obra debió ser terminada en diciembre del año pasado se les dio una edición hasta marzo y aún no se ha hecho entrega el contratista pues tal vez uno quiere responder o quiere entregar sin haber arreglado la Secretaría de Educación y la de Infraestructura ya hicieron la entrega del dinero y según el cuerpo educativo es el contratista el que tiene retrasada la obra la obra como tal ya se encuentra en su etapa final ya lo más grueso de la obra ya se tiene realizado en este momento nos encontramos son en los acabados que es lo más demoradito pero yo creería que en un término de dos días ya se le están entregando completamente el colegio acá a los directivos del colegio se espera que esta semana la obra sea entregada y que la comunidad educativa retorne a la normalidad académica y no solamente que entreguen la obra sino que también el alcalde y los padres de familia presionen al alcalde para que les pongan celadores para que todo ese cableado todos los sanitarios todo lo que están haciendo no se lo van a robar porque en Florida Blanca todos los colegios los ladrones se meten a robar increíble se meten allá y le quitan los computadores los cables los tacos todo todo se roban en Florida ¿por qué? porque no hay celadores increíble pero eso es así usted necesita estudiar evitar que esos muchachos que salen del colegio se vayan para la calle engrosar las filas de la prostitución de las pandillitas de los ñeritos hombre póngalos a estudiar que se capaciten si usted no tiene suficiente dinero o mientras tanto si entra a la universidad o para que aprendan un arte un oficio para que cuando entre a la universidad ellos mismos se paguen la carrera ¿en dónde? en CENTAC en la carrera 272045 del barrio San Alonso usted puede estudiar o puede que su muchacho estudiara en las jornadas de la tarde de la mañana de la noche los fines de semana los cursos son 100% prácticos intensivos para que aprenda reparación de motos dos y cuatro tiempo la parte mecánica y de eléctrica reparación de computadores reparación de lavadoras digitales y mecánicas de neveras de aires acondicionados mecánica de carros electricidad doméstica instalación de cámaras de seguridad para que aprenda también el manejo de maquinaria pesada soldadura y ornamentación capacitación en alturas informática básica instalación de redes soldadura enfermería bisutería todo en CENTAC en la carrera 27 acérquese ya mismo vaya a la carrera 272045 capacítese los cursos a usted no le valen nada la matrícula si dicen que van de parte de impacto son 100% prácticos e intensivos y además son muy baratos para que usted tenga la oportunidad de que aprenda un arte o un oficio doña Nubia es una mujer que recuerdan ustedes la quemaron con ácido el vendedor de jugos de gilón porque doña Nubia vendía más que el tipo y el tipo envidioso le mandó sacar le mandó tirar ácido a la cara capturaron tanto al tipo que mandó como al que hizo como el que le tiró el ácido a la cara esta señora la dejaron cieguita además de que le desfiguraron el rostro la dejaron cieguita la EPS no le ha servido para nada está sin EPS en este momento el alcalde de Girón tampoco sea persona ninguno de los alcaldes sea persona solamente personas de buen corazón que le han ayudado para que le den hagan 27 cirugías 27 cirugías lleva esa señora y todavía no se recupera por Dios quemada con ácido ya está recuperando un ojito ya medio ve por un ojito de los dos que le dejaron el otro si ya prácticamente lo pierde pero bueno por uno ya está ya está medio viendo Dios pero le falta mucho más pero como esta señora doña Nubia es pobre era vendedora de juguitos no tiene EPS no tiene apellidos como la niña que quemaron en Bogotá que también es un delito grave lo que hicieron con ella y lo que sigue quemando con ácido pues hombre al tipo lo condenaron pero el tipo ya casi sale de la cárcel porque por estudio por rebaja de penas de buen comportamiento solamente va a pagar por ahí menos de dos años de cárcel de los 15 o 20 que debería pagar y que ya le deben hacer un juicio para condenarlo por tentativa de homicidio si o no William que es lo que pasa con esta señora donde todos debemos solidarizarnos y ayudar a esta señora desde el año 2007 cuando fue atacada por ácido en Girón doña Nubia ha afrontado 27 cirugías todas pagadas por personas de buen corazón nos ha tocado también hacer rifas hacer actividades pedir mucha ayuda pedir colaboración de en plaza en plaza para poder hacer esas cirugías una de las últimas intervenciones le ha permitido recuperar parte de su visión en el ojo izquierdo pero el tratamiento es largo y costoso la verdad es por vida ahorita en este momento pues ese tratamiento por ahí mensualmente millón doscientos millón trescientos se me da en el tratamiento de mi medicina para completar el drama esta mujer secó sin EPS y la desafiliaron de familias en acción me habían pasado a Cosalú y Cosalú me dijo que a mí no me ha afiliado y que no me ha afiliado y que no entonces que yo fuera por cambio del silbén me quitaron lo de familias en acción estuve en la alcaldía de Bucaramanga no me colaboraron estuve también en la alcaldía de Girón no me pusieron cuidado Doña Nubia es uno de los íconos de los ataques con ácido que hoy han sido olvidados por los mandatarios locales y departamentales y que solo ha logrado seguir adelante con el apoyo de los buenos corazones ya que los médicos confirmaban de que yo no volví a ver de los de la EPS de entre alardí la lule y a favor de mi diosito y a favor de las manos de los médicos tuve la posibilidad de volver a ver ya no ve mucho pero ve al guito ya gracias a Dios gracias doctor Bifilio Galvis gracias a las personas de buen corazón que no quieren que sus nombres se sepan pero han ayudado con plata se sabe que una cirugía como particular se lleva más de 10 millones de pesos la cirugía más barata y a ella la han operado gloria a Dios pero que triste que el alcalde de Girón ni siquiera le pare bolas ojalá una hija de madre de esas donde ella va a que la atiendan para que le presten atención y le den lo de la EPS y lo de familia en acción le pasara lo mismo que las quemaran con ácido a ver si no van a sentir el mismo dolor Dios mío es terrible esa situación saludos para Alejandra Blago que vive en Girón que está en sintonía saludos Motero que nos está sintonizando a toda su familia también para José para ver a JP dice que no se pierde el programa saludos de la familia de Lubritzel también saludos para Dayana Díaz saludos para Hernán Mora Carrillo para Elkin Vázquez que también nos está sintonizando en Ocaña se presentaron dos muertos ocurrieron dos muertos durante el pasado fin de semana uno en un accidente de tránsito y otro a una persona que mataron en la vía entre el Carmen de Ocaña y la ciudad de Ocaña que veis dice la información buscaron para una carrera hacia la vía de Río de Oro la salida hacia Otare hacia el Carmen y la llamada fue que estaba herido pero cuando llegamos lastimosamente ya Dios lo había llevado y 23 años manejando servicio público también era árbitro muy conocido en la ciudad por su excelente desempeño en el trabajo como amigo una excelente persona inicialmente recibe una atención en Río de Oro donde llega intubado llega aquí a este servicio en muy malas condiciones neurológicas se procede a estabilizar el paciente pero finalmente el paciente sobre las horas de la tarde fallece porque realmente los impactos que había recibido fueron vitales y realmente no se pudo hacer nada por salvar la vida de este taxista el hecho que cobró la vida de un menor de 16 años de edad se presentó ayer domingo en la vía que de Ocaña conduce hasta el corregimiento de Aguas Claras este menor se desplazaba en su motocicleta con dos compañeras más y se estrellaron contra un vehículo el pelado tuvo la culpa el pelado tuvo la culpa y cuando el carro venía entonces el muchacho le sacaba la mano para parar el carro dicen a las peladas que la moto se quedó sin frenos y en la curva él se comió toda la curva y en eso venía el carro y lo acabó de rematar uno de ellos el conductor llega en muy mal estado con trauma cranocefálico más un trauma cerrado abdominal es valorado aquí inicialmente por el médico que a quien se le practica TAT y por el tipo de lesión el compromiso vascular que tiene el paciente y desde el punto de vista sistémico es necesario trasladarlo a quirófano donde se le hace una paratomía exploratoria y se encuentra que hay un daño hepático muy importante con un sangrado muy activo es un paciente que se traslada a la UCI pero donde finalmente el paciente no sale avante y fallece sobre las horas de la tarde grave la situación terrible el accidente que se quedó sin frenos pues claro como no se casi frena una moto si la moto viene diseñada para dos una moto pequeña fuera de eso le meten tres pesados y fuera de eso el muchacho iba corriendo por ahí claro que se recalientan las bandas y cuando usted va a frenar la moto no frena se fue en una curva derecha se mató y fregó al señor del carro también y gracias a Dios que a las muchachas pues no les pasó mayor cosa pero terrible después de la pausa les voy a mostrar como en Bucaramanga hay varios sitios de prostitutas muchos pero de prostitutas menores de edad de unos tipos que se hacen en los alrededores del colegio con camionetas lujosas con motos lujosas cercanos a los colegios o en los barriacitos pobres aprovechan a las niñitas de barrio que son bonitas las empiezan a prestar plata le empiezan a ofrecer disque de modelaje que trabajan para una agencia les toman fotografías luego las las que las emburundangan y las hacen tener relaciones sexuales graban los videos luego les dicen bueno usted tiene que trabajar para nosotros si no el video lo vamos a hacer público en la red o se lo vamos a mostrar a sus familias chinitas no le coman cuenta a nadie y dejen de meterse en eso de la prostitución porque acaban mal eso se lo voy a mostrar como le cayeron a un prostíbulo y al que llegaba y buscaba a las chinitas en el prostíbulo ese se lo voy a mostrar después de la nota después de la pausa y también un atraco a tres estudiantes en Pamplona en el cerro de las tres cruces y como en el mercado campesino les voy a mostrar un video de un tipo que se roba mercados hay cámaras de seguridad y lo cogieron ojalá le hubieran dado una abuela niñera se lo voy a mostrar después de la pausa Impacto donde usted es el protagonista de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 bracho autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el kia picanto max o el nuevo gran sepian para servicio urbano o intermunicipal bracho autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en bucaramanga atención amigo motociclista ¿sabía usted que en cnt les pedimos el certificado nacional tecnomecánico y de gases para su moto? solo en 15 minutos sí señor solo en 15 minutos ¿ya tiene el suyo? ¿qué espera? venga cnt pbx 637 0212 marca la diferencia de lunes a domingo en marjucos restaurante parrilla y comidas rápidas disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla además todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina domicilios 635 81 77 marjucos restaurante parrilla y comidas rápidas papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio siempre en familia carfrisan todos disfrutan carfrisan compartiendo nuestro sabor el sabor el sabor que te hace feliz en todo momento carfrisan ricos y frescos carfrisan disfrutamos carfrisan el mejor sabor en carnes frías carfrisan lo mejor es carfrisan carfrisan para rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés taxi taxi consignataria avenida gonzález valencia calle 51 esquina en Bucaramanga el mejor sabor de la ciudad está en carbón y leña comidas rápidas al carbón hamburguesa de la casa santandereana perros mazorcas picadas y muchas delicias más acompañadas con papa a la francesa reciba su tarjeta de cliente preferencial llénela y reclame un obsequio en carbón y leña disfrute la mejor hamburguesa al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 6837679 carbón y leña comidas rápidas al carbón buscas cascos o accesorios para motocicletas ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander impacto donde usted es el protagonista seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para nuestros televidentes a todos los que siguen con nosotros en impacto saludo para Rocío la bailarina de salsa los Rocío Valderrama también saludo para los renegados que nos están sintonizando a esta hora y tuvieron una excelente jornada de donación de sangre que felicitar al presidente Alirio Mantilla porque fueron a donar sangre en la fundación cardiovascular pero especialmente para un paciente un amigo nuestro que era renegado y tiene una grave enfermedad Dios quiera que con las plaquetas que le den los renegados se pueda recuperar muy pero muy pronto mire esta noticia que si me gusta las autoridades de policía el gaula la fiscalía le cayeron a un sitio un prostíbulo donde solo eran niñeritas muchachitas de 15 habían niñas de 13 años ejerciendo la prostitución capturaron al también encargado o el que se encargaba de buscar a las niñas para pagarles en el prostíbulo 1 1 de 47 El presunto proxeneta fue identificado como Alfonso Álvarez Cárdenas y el sitio de prostitución se ubicaba en el barrio Caldas en esta vivienda este hombre de 48 años llevaba a menores de edad hombres y mujeres para ofrecerle a sus clientes con la posibilidad de consumir sustancias psicoactivas que allí mismo conseguían Con el apoyo del gaula militar Santander en esta operación se pudo dar la captura de un sujeto que realmente le estaba haciendo mucho daño a la sociedad en especial aquí en el área metropolitana en Bucaramanga es un tipo que definitivamente pues se está comprobando que es un proxeneta El hombre en situación de discapacidad ya había sido requerido por las autoridades en varias oportunidades Sí este sujeto pues había sido objeto de varios intentos por parte de la policía y de los entes investigadores y siempre se había logrado pues escabullirse siempre se les había escapado y finalmente pudimos dar con la captura el día anterior En el momento de la captura se encontró un revólver calibre 38 cartuchos para pistola y un pantalón de uso exclusivo de las fuerzas militares Frecuentaban personas a tomar licores donde se distribuían sustancias estupefacientes y pues también pues algunas menores de edad se dedicaban a la prostitución Al presunto proxeneta se le imputarán delitos como tráfico fabricación porte de estupefacientes en concurso heterogéneo con proxenetismo en menor de edad además de fabricación y porte ilegal de armas Muy bien felicitaciones al GAULA del ejército al CTI de la fiscalía que hicieron una excelente excelente labor pero mire yo le digo al ejército al comandante del GAULA y a los amigos de la fiscalía que deben caerle a varios sitios en San Francisco hay un sitio que es cerrado totalmente tiene una reja tienen cámaras de seguridad para ingresar esa reja tienen otra salida por detrás para en caso de un operativo sacar a las ñeritas a las menores de edad a la calle sacar la droga y las armas y todo pero ahí hay bastantes en la zona de terrazas también hay otro prostíbulo así reservados que llaman disque de modelos y son sitios igualitos a ese y en la zona de la aurora hay otros tres sitios y uno dice bueno ¿por qué los policías nunca le caen a estos sitios si los vecinos denuncian 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 y nada nunca que hay captura de nada ni cogen a las ñeritas pues bien ahí está la primera saludo para Romel Soto Serrano que nos está sintonizando en Pamplona tres muchachos tres estudiantes muchachos y muchachas se fueron al cerro de las tres cruces a caminar a hacer ejercicio y de pronto le salieron atracadores y los hirieron además de que los robaron casi los botan por los barrancos en el cerro de las tres cruces fueron atracados con arma blanca intimidados por dos sujetos que le salieron en la montaña Oriente de Noticias pudo dialogar con dos de las víctimas vi ya el atracador cuando venía encapuchado y yo grité y nos atacaron me agarraron me tiraron al suelo me pusieron una navaja en el cuello agarraron a mi compañero también lo amenazaron con un machete lo pusieron contra el suelo y mi compañera pues del susto cayó al abismo se raspó quitaron los celulares la cámara los perfumes los sacos todo todo se lo llevaron nos tiraron después contra el suelo que le quitáramos las contraseñas a los teléfonos y nos dejaban alzar la mirada nos pusieron los pies en la espalda nos estaban pisando a mi me pisaron los dedos las dos jóvenes universitarias narraron que fue humillante además estas dos personas que no permitían que se les viera su cara abusaron de ellas tocándolas y diciéndoles palabras oeses ellas dijeron que fue humillante y que además les quitaron los zapatos y que tuvieron que regresar descalza sus pies están maltratados el muchacho el que me tenía amenazada a mi me tocaba me morboseaba me decía que yo estaba muy linda y me alaba el pelo y me maltrataba la cabeza para que yo no alzara la mirada y no pudiera identificar su rostro yo me causé una fisura en la pierna mi amiga se causó muchos raspones tenemos heridas en los pies nos humillaron de palabras nos tocaron nos morbosearon nos dijeron que estábamos ricas que nos ponían las navajas en los cuellos a esta hora los universitarios eso es lo que está pasando y parece que los que atracaron a esas muchachas las que los que hicieron morbosean también son estudiantes universitarios y estudiantes de un colegio hay que estar pilas porque hay que empezar bien la investigación para caerle a sus sinvergüenzas y van a botarlos también por el barranco para que aprendan a hacer lo mismo que le hicieron las peladas mire este video que les voy a mostrar en el mercado campesino que está entre la ciudad de la Real de Minas y Girón bajando un tipo se hace loco y roba mercados se echa los bultos al hombro y sale cuando salía en una de esas que ya lo había hecho varias veces lo cogieron los celadores pero lástima que no le dieron para el almuerzo o sea de lo suyo en las cámaras de seguridad del mercado campesino ubicado ante el puente El Bueno y Real de Minas se aprecia el momento en que este sujeto aprovecha que uno de los comerciantes se descuida para tomar un costal lleno de artículos pues desafortunado pero de estos casos nosotros ya estamos acostumbrados a verlos cada ocho días los sábados los domingos un mercado de otra cliente lo que ese pillo como les decimos acá se lo lleva en las cámaras el lugar se aprecia como el ladrón sale a la plaza pero minutos después uno de los guardas de seguridad lo captura gracias a Dios la reacción de la seguridad del mercado en la puerta de salida le cambiaron el mercado eso siempre nos ha pasado y eso no es ya para nosotros es común estos casos este sistema ha permitido que las plazas de mercado ahora sean más seguras aunque se advierte de los cuidados que deben tener los compradores y comerciantes gracias a Dios contamos con 16 cámaras de seguridad que enfocan todas las partes de nuestro mercado cliente nosotros les recomendamos eso o sea no descuidar el canasto tratar de estar siempre cerca no retirarse tan lejos a realizar la compra sino estar siempre al pie del canasto porque en ese momento es que el pillo puede cambiárselo gracias nuevamente a las cámaras de seguridad los delincuentes terminan siendo capturados y se impide que se lleven los elementos hurtados eso de las cámaras de seguridad funciona muy bien y bien que nos la facen a los periodistas para que nosotros podamos mostrarle la cara a los tipos y denunciar yo les recibo todas las denuncias y todos los videos que ustedes quieran envíemelos al facebook jose velásquez pereira aparezco así en el facebook con muchísimo gusto ahí los pueden juntar y nos ponemos en contacto ¿cuál es el balance de las operaciones de la segunda división del ejército de la gloriosa institución nacional que nos protege del terrorismo de sujetos que quieran hacerle daño a esta región? Dentro de los resultados que destaca el ejército durante el primer trimestre del año figura la entrega voluntaria de integrantes de los grupos armados y legales quiero yo resaltar la entrega voluntaria de 23 de ellos estamos invitando a este programa de desmovilización este es el programa que más éxito ha tenido todos los que se han desmovilizado han recuperado su vida su libertad y estos 23 es un ejemplo de que este programa es efectivo y es la invitación que le hacemos a los miembros de estos grupos pese a los diálogos de paz los principales logros en 2014 han sido contra las FARC y luego contra el ELN bueno muy importante darle a conocer a la opinión pública los esfuerzos que han hecho los soldados de la segunda división en coordinación con todas las agencias como la armada fuerza aérea policía donde ha habido un trabajo muy integrado con todas las agencias de seguridad del estado hemos logrado la captura de 205 la neutralización de 205 terroristas el ejército también destacó los resultados contra el narcotráfico el hurto de gasolina y la incautación de armas de fuego bueno la acción de las tropas han logrado la localización y destrucción de 164 laboratorios 3 cristalizaderos 33 toneladas de insumos con esto estamos afectando ostensiblemente las finanzas de los grupos al margen de la ley en resumen es un positivo balance el que entrega la segunda división en materia de operaciones contra grupos armados ilegales bien felicitaciones al general Pineda a los hombres de la segunda división de la quinta brigada del ejército al general el zapateiro Eduardo Eduardo Zapateiro que nos está sintonizando a esta hora a los clubes de motos al club TTR al club ninja al club de YZ FR15 también al club AKT a Zona Viker a mi amigo Juan Pablo Martínez a los miembros del club CB110 a los de Yamasca FZ16 FZ Santander y FZ Bucaramanga a todos los seis clubes Pulsar a Juan Carlos Delgado Camacho Delgado Moteros Pulsar Club al tío Hugo Netalí Cepeda del club Pulsar Gironi a todos sus muchachos saludo motero también saludo motero para club Pulsar Santander mi amigo Andrei Puerta y su esposa Lady Galán también a mi amigo Lubín Galán y a su señora esposa a los amigos del club Pulsar Bucaramanga mi amigo Don Bernardo Pérez hombre a todas las personas que están sintonizándonos siempre que otros clubes me faltan ah Club de Mentes Pulsar Club al club Motoclub Pulsar Sanquil Club Pulsar Los Caciques de Barranca Bermeja al Club Pulsar de como es que se llama de Puerto Parra que también nos están sintonizando Club Pulsar de Aguachica Club Pulsar Río Negro todos los clubes que José Velásquez de alguna u otra manera apoya y ha ayudado a conformar ¿Cuál es o mejor dicho ayer se cumplió no vamos con la otra nota ayer se cumplió el día de la actividad física del día mundial del ejercicio de la actividad física la carrera 27 estuvo en la ciclovía diferentes actividades se realizaron también se realizó el día del diabético no sé otras cosas ¿Qué dice mi amigo Chucho Carrero sobre el día mundial de la actividad física? La ciudadanía literalmente se volcó a las calles a realizar actividad física recreación y deporte un puñado de escenarios de la capital santandereana fue habilitado para el desarrollo de una multiplicidad de eventos certámenes y jornadas para personas de todas las edades sexo y condición social los juegos regionales universitarios el festival de escuelas de fútbol y las tradicionales recreovía y ciclopaseo hicieron parte de la intensa y variada agenda dominical en donde no preliminaron el ejercicio el movimiento y el aprovechamiento del tiempo libre inclusive el propio alcalde Luis Francisco Borges lideró esta maratónica jornada de deporte y actividad física y participó de todos los multitudinarios y coloridas expresiones y manifestaciones cargadas de alegría espíritu deportivo y energía significa que son más de 30 mil personas en el día internacional del deporte los que estamos participando en Bucaramanga en estas grandes jornadas pero tenemos que buscar ante todo los espacios de inclusión de la juventud de nuestra ciudad las oportunidades arrebatárselos de la violencia estos muchachos que en las calles y en las comunas pueden ser factores de riesgo en la no ocupación del tiempo libre el gobierno de Bucaramanga lo que trabaja es para brindar esos espacios de inclusión cerca de 10 mil personas se reunieron a lo largo de la carrera 27 del estadio Alfonso López el Coliseo Bicentenario para gozar de los espacios que ofrece el deporte en donde adultos mayores niños padres e hijos y toda la familia se integra alrededor de la actividad muscular que se adapta a los principios universales de mente sana en cuerpo sano y el deporte de salud y para mantener a las personas en actividad y esto es algo recreativo algo muy bueno uno mejora uno mejora uno se levanta todos los dolores que tiene a esta edad eso desaparecen los dolores hay que salir a caminar si nos quedamos en la casa sentados nos jodemos muy bueno muy bueno porque lo permite estar a unos tíos siempre y traigo a mi hijo también para que rite su mente en Alejandrés también muy bueno muy bien porque eso ayuda al crecimiento y es bueno para la salud porque se integran los niños a hacer ejercicio y acá en este parque que es muy maravilloso demasiado hermano porque los domingos el único día que uno sigue hablando de lo libre para ejercitarse y sobre todo para recrearse con la familia bien porque porque los niños desde pequeños se acostumbran a hacer deporte y no a quedarse en la casa sin hacer nada sino venir aquí los domingos por la mañana a hacer deporte a disfrutar todos los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y el departamento de Santander se vincularon al día mundial de la actividad física y el deporte como factor esencial para el desarrollo sostenible el bienestar y la calidad de vida de la población excelente el día mundial de la actividad física pero el alcalde así como bailarismo y mal alcalde además además a mí me da bronca a usted también no le da bronca el cinismo con el que hable el alcalde de Bucaramanga como es posible que el alcalde hable de que estamos propiciando buscando espacios que no sé qué más para que la creación y los del deporte los jóvenes arrebatárselos de la violencia tan bonito que hable el alcalde pero vaya a mire usted los escenarios deportivos vueltos nada acabados los parques llenos de marihuaneros de cagaderos de perros de todo una cosa horrible y uno dice bueno qué tanto habla el alcalde se le llena la boca de agua diciendo que va bien pero la gente sabe que esas cosas no están bien alcalde corríjase usted está a tiempo de hacer las cosas como deben ser para que sea haga un buen mandatario sea un buen haga un buen mandato sea un buen mandatario de esta ciudad saludo motero para todos ustedes nos vemos mañana Dios me los bendiga Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira